muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a este get even seguimos me voy a ir a la vistilla el agitador las redes farmacéuticas contraatacan no se arruinarán la vida los robots está condenado el futuro de las armas un técnico que trabaja para ADS nos cuenta los secretos sobre el escándalo que llevó uno de los contratistas de defensa más importantes del país a una serie de despidos masivos y esto pues aquí tiene que haber una foto leptómano y siguen con los golpecitos eh tío que dolor ¿quién coño es el tío de los golpecitos? ¿dónde vas? me jodas espera vamos a escuchar más cosas escucha, creo que alguien ha sido muerto aquí en el almuerzo deberías enviar a alguien estoy medio de un millón de la calle de la pared 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 estaba en una rueda y me paré aquí un minuto estoy mirando a él ahora está listo hacia abajo no, está definitivamente muerto hay mucha sangre sí, es Jacob Jacob Singer mira, ¿puedes simplemente enviar a alguien? gracias he graduado en quimilogía en 1996 he graduado en quimilogía en 1996 he empezado a trabajar en la policía de ETHUR en el 97 he entrado al departamento en el 99 fue extendido detective en su puesto actual vale ¿qué fotografía tengo que mirar? bueno, vamos a mirar vamos a leer todos los informes para lo de luego eh, posible emisión en el almacén abandonado detalles del incidente el 20 de junio, poco antes de las 2 recibimos una llamada que informaba sobre el hallazgo de cadáver de un almacén vacío cerca de la ruta 10 los agentes enviados en el lugar de los hechos confirmaron que había una víctima que murió un disparo en la cabeza no se encontró documentos en el cuerpo de la víctima así que necesitaremos a los forenses para su identificación la obtusión está prevista para el viernes pides aportadas en el lugar de los hechos los agentes recuperaron unos casquetes que era de bala que se corresponden con un arma una pistola con silenciador que también se encontró allí a unos 3 metros del cuerpo de la víctima el arma es identificada con una pistola simiótomática fabricada por ADS igual es el que me cargue yo el lunes 20 de junio mañana la policía de venezuela recibió una llamada que informaba del accidente de tráfico de la ruta 10 Peak Hill cuando llegamos lo que le damos es un víctima en el bosque cercano chocó contra el árbol y estaba en llamas cuando llegamos al lugar de los hechos por lo que usamos un tráfico y conseguimos apagar el fuego en poco tiempo en la instrucción preliminar descubrimos que el accidente se había producido probablemente por un exceso de velocidad no había pasado el accidente del coche en la investigación ulterior encontramos restos de sangre en el bosque pero no hallamos ningún cuerpo en la área circundante es posible que el conductor siga vivo su situación actual sigue siendo desconocida la muerte de Jasper Spado sigue sin tener explicación Chadwick está seguro de que se trata de un crimen relacionado con el narcotráfico he interrogado a Jared Porter que habló con Johnny Landon pero no parece que estemos avanzando nada en el móvil de prueba aparecen unos nombres pero el tío era un camino y parece que la mayoría de sus amigos eran solo clientes un profesional de cine ha estado enningen y sin tener estuad la idea hace que el crimen en el tratamiento no puedo estudiar en el tratamiento 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 Temeraría, quizás la foto no... Vale, ¿dónde me tengo que centrar? Ah, aquí. Venga, vamos allá. La policía se llevó a accidents del lugar antes de que detrás el niño. Él fue a la violencia en point-blank. ¿Y que hacemos esto? Exacto, sí. La policía quedó todo, como un respecto de la droga no se va a fallar. Pero no lo crees lo que tú crees. Creo que todo lo que en la vida está conectado, Mr. Black. El único problema es cómo. Tenemos esta manera, ¿verdad? nada más empezar yo me cargo un tío que más ropa si sirve de algo podemos ahorrarnos aquí el paseo Black, ¿dónde estás? me prometiste que me ayudarías pero si no sé quién eres sangre, sangre, sangre seguimos con más sangre, bien vale, esto me recuerda algo, sí Pandora can only process what your brain offers concentrate only on the memory at hand I'm trying and try harder no worries, chief glad to be bored not a hair on her hand trust me you brought me here fuck you Red? hey, Red what the hell is this? none of this makes any sense you are here because you have formed a mental link between this man and the explosion the Pandora is trying to decode the message your mind is sending focus you're fall, you're fall, you're fall la madre me trajo that's it the Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory pursue this vaya focus and proceed quería inspeccionar un poco la zona pero bueno, me he adelantado no sabía que eso me iba remember Mr. Black human memory is unreliable at the best of times I need you to work with my technology not against it take in your surroundings and get as much information as you can vamos a mirar todo bien mirado por si acaso hay algo que se nos escapa aquí empieza a enchufarse algo pero vamos a está claro que tenemos que ir por aquí sangre a ver vaya pisadas con sangrecita y esto se empieza a poner de color se empieza a poner y se viene arriba se viene arriba se va a poner la zona ¿Qué le ha pasado aquí? Prueba no encontrada que me estás vacilando. Prueba no encontrada. Tampoco. Prueba no encontrada. Pues si no es esta macho. Hay más. Sí, hay más, hay algo por aquí, hay algo por aquí, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí. ¿La puedo pisar? Tampoco. Hay que hacer varias veces hasta que desaparezca el cuerpo. Qué raro. Distintas tomas hay que sacar. Los dos cuerpos han ido desapareciendo. Oh, sin confirmar. Wow. Oh. Oh. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la familia de Adam o uno de los de Marta. No te preocupes. Decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new calf opened up next to the neck. You fancy it? Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black. Right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Pandora will do the rest. A este? No. Vamos a ver. A ver. Acierto ahí. Jasper Prado. Jasper Prado. There's me taking we can start this out with, Arnold's. I'm going to do it. At least look me in the fucking eye. Sir, we have a name then. Jasper Prado. Y ahora me sacan de aquí. Why have I always got to do it? Rags, son. Rags. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Oh, eh. With the Pandora. The Pandora is here. Ruta 10. En la pasada semana, la policía ha averiguado quién era. Por Brian Scott. En la semana pasada, anunciábamos el espantoso caso del cadáver descubierto en el almacén abandonado cerca de la Ruta 10. El cuerpo del hombre de 40 años fue encontrado tumbado en el suelo de la sala principal del almacén. La víctima recibió un tiro a bocajarro. Según una de las fuentes, la víctima tenía la mitad de la cara totalmente destrozada por el disparo, por lo que era irreconocible. La policía ha descubierto que el nombre de la víctima era Jasper Prado, conocido mercenario y antiguo soldado sin lugar de residencia oficial. Los avantes que están investigando el caso de Prado, Barfire y Héctor Chetman, no han querido hacer declaraciones sobre el caso. A día de hoy seguimos sin saber si Jasper Prado fue la única víctima en contra de la sala del crimen. Conclusión del análisis balístico. El examen de ambas escenas del crimen, secuestro de Bronsgrove, caso de Jasper Prado, así como la recolección y análisis de las pruebas físicas relacionadas con las armas y la munición en ambas investigaciones nos lleva a la conclusión de que los individuos que dispararon usaron armas fabricadas por la ADS. ¿Y ahora qué? ¡Llegame aquí! Otra vez la misma sala. ¿Este lugar de nuevo? Sí. Tu mente definitivamente está sacando algún tipo de link entre este Jasper Prado y la explosión. Estoy sorprendido. Este pronuncio, aunque es como si algo te preocupa. ¿Quién es Jasper? Proviene de una familia de clase obrera. Su padre era caminero y su madre trabajaban en un POF. En el colegio fue una luna brillante, pero perdió el interés por la educación y empezó a divertirse de otras formas, solamente yendo a discotecas y fumando porros con sus amigos. Bueno, pues lo que ha hecho mucha gente. Tampoco creo que sea tan grave. Pasado y contactos de Jasper. Estuvo en el ejército y posteriormente empezó a trabajar como mercenario y traficante de drogas tras su despido. Ahora se gana la vida traficando con hachís, marihuana y éxtasis, pero sigue en contacto con viejos compañeros. Vale, el chaval se ha torcido un poco. Tampoco es para ponerse así. ¿Ahora qué? Ya está. Ya me puedo ir. Ese ya lo ha ido. Too late. ¿Esto qué es? Vámonos. ¿Dónde está la fotito? ¿La foto? ¿La foto? ¿Qué? Black. Por Dios. ¡Hurry! I'm trapped. You can stop this. My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. But we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed. I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Eh. Mía, las milonetas. What the fuck? Policía, comisaría, fecha, nombre, pam, pam. Posible omisión de un almacén abandonado. Nuestro informador, Jared Porter, declara que las armas con las que se fueron arrestados habían sido fabricadas por ADS y que los obtuvo con la ayuda de un empleado de la ADS llamado J. Jasper Prado. Porter descuente su nombre completo. Parece que Jared es un personaje importante en el negocio local del tráfico de la ADS, pero estrechamente con el respetado fabricante de armas. He's thinking this. Ah, el mismo. Policía. La grabadora. ¿Qué es tu problema? No te voy a decir donde estoy. Tienes que descargarse ahora. Esto es de tus manos y no hay nada que puedes hacer sobre esto. Así que me dejad de la madre y dejad de esto en el camino. Tienes que descargarse ahora. Pues no lo sé, chicos. No te lo das conmigo. Pero si crees que me dejo algo, dime dónde, maricón. Esto, aquí ya está, ¿no? Sí. Sexy Girls, mía, qué puse de más majo. ¿Y dónde? Por aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? aquí, mira esta puede ser la que me faltaba a ver, va a ser a todos la policía por encima de un despedido, allanamiento de morada, presiento de drogas, tráfico, presión de drogas bueno, Jasper Prado, pero no, pues ni tan mal pues un chico, pues un chico poco que, ahora sí otro más por aquí departamento de policía, expediente de homicidio, agente asignado, caso cerrado detective Buffett ha desaparecido se ha denunciado la desaparición de Barth Fire, detectivo de 5 años después de que el desaparecido haya faltado durante 4 días al trabajo y su mujer Finker Fanny Fire no haya podido ponerse en contacto con él, la crónica ha conseguido hablar con el compañero Barth, de Barth, que se ha cogido la baja no remunerada para ayudar en la búsqueda de su amigo Barth es un poli estupendo, pero siempre se involucra además en su trabajo nadie debería poner su cara a profesional por delante, y menos si tiene una familia, lo encontraré seguro que está bien en el año 2009, Farth recibió la condecoración a la gente más valiente de la policía después de su famoso placaje a un maníaco que empuñó a un cuchillo en la estación vale ya está, no, no, tío si, ¿no? Black, I've been reviewing the data though you've been thorough in gathering evidence your pursuit of supposition has sadly rendered this investigation useless I'm pulling you out no, Red, not yet I'm so close coño coño ¿qué ha pasado? si lo tenía, si lo tenía ya you pulled me out como dije, comenzaste a hacer acusaciones Pandora está neutral, Black y así debería ser quizás tú realmente estuviste allí para salvar a Jasper pero al momento en que asumías que sea verdad, corruñas la simulación y sacas doubt sobre la memoria si continúes a hacerlo, no podríamos pasar quizás no quiero pasar oh, creo que lo ves, Mr. Black no estarías aquí si no querías responder ¿sí, three neighbours, You could have Sicht oh, 마 should you trust a look? teごla I am asked if your will o Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya sabéis, un buen like, un comentario, alguna suscripción La verdad que el juego es rarito, esto de tener que ir para un lado, para otro, el Pandora, la realidad virtual, los recuerdos Pero está muy interesante, seguiremos dándole sed menos, nos vemos